el domi buena buenas noches hermanos saludos desde venezuela mi nombre es anthony ok bueno muchas gracias verdad por tu participación sabes de qué se trata esto no verdad sí sí llevo tiempo siguiéndote a través de las redes sociales la primera vez que te vi en tu en tu directo fue por youtube sí 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 a nivel espiritual yo soy practicante del culto de maría alionza desde muy niño tuve cierta cierta acercamiento en ese en ese campo espiritual es espiritismo ustedes manejan el espiritismo es universal pero ustedes manejan otro tipo de corriente de espiritismo más nosotros manejamos otro otro tipo de corriente pero el espiritismo es uno es uno solo lo que pasa es que es en diferente manifestación según la zona ok pero acá el tema que nosotros mayormente a nivel de espiritismo se domina el espiritismo maría aloncero que es un espiritismo autóctono de acá de venezuela que es la representación de las tres potencias venezolanas como lo es la reina maría alionza el gran cacique huaca y puro y el negro felipe que son la representación del tricolor venezolano de nuestra bandera como es la raza venezolana que una raza mestiza que es la mezcla del blanco del negro y del español entonces de ahí viene esa trilogía perfecta para nosotros los venezolanos como espiritistas y y ese es el espiritismo autóctono aunque hay otro tipo de corrientes espíritas como lo es el espiritismo cardesiano que según alan cardés también hay escuelas de espiritismo de alan cardés que basan en el conocimiento del espiritismo de alan cardés como también hay escuelas de espiritismo de joaquín trincado también que son las escuelas de espiritismo llamada escuela de espiritismo luz y verdad pero mayormente nuestro espiritismo criollo es el espiritismo de maría alionza que es el autóctono de nosotros basándonos bueno bajo la experiencia que yo he tenido porque esto es cada quien tiene sus propias experiencias cada quien tiene un llamado muy diferente en el campo espiritual bueno yo desde pequeño siempre tú como como la inquietud fíjate yéndome un poco más al tema de lo personal por lo menos en lo personal yo viví ciertas situaciones desde muy niño a mí me abandonó mi mamá cuando yo tenía cinco años y mi papá yo yo en ese entonces no lo conocía tampoco quien me crió fue mi abuela materna y vivís como ciertas situaciones allí siendo niño pero me sucedían y me acontecían muchas cosas continuas ok y como a mí me daba siendo un niño me daba mucho sonambulismo era sonambulismo lo que me daba eso fue como como las primeras cosas que empezaron a suceder pues yo siendo un niño nosotros vivíamos en una zona que se quede del estado aragua de palo negro un lugar que se llama que queda por la base aérea libertador esa es una zona de que era de indio era un cementerio indio nosotros vivíamos por allí y en la construcción de esa casa había mucho mucho cuando se fue a construir la casa había muchos huesos de indio tinajas había un huesecito de indio pequeño y esas cosas yo digo que una de esas cosas también porque yo digo que donde están esas cosas son portales bueno yo desde niño yo presentaba en las cosas que me acontecían era sonambulismo me daba mucho sonambulismo yo a veces yo me acostaba a dormir siendo un niño y a veces cuando me despertaba me me conseguía era que estaba en el patio y entonces mi abuela me ponía como un crucifijo un cristo un cristo vivo lo que aquí llamamos cristo vivo o un cristo romano me lo colocaban o si no tú sabes que eso viejo de antes no no dale con una chancleta en cruz me daban con una chancleta en cruz entonces yo volvía otra vez en sí sí lo que yo sí recordaba que para mí era una sensación muy desagradable para mi edad era una una sensación muy desagradable pues es algo muy extraño para ti porque tú eres mío sí y yo me despertaba y entonces de repente me estaban dando golpes con unas chancletas en cruz si no me estaban dando con cristo por la cabeza y así fue lo cierto es que en ese sitio siempre en la noche en la noche mayormente en la noche a mí me daba mucho malestar para dormir yo me sentía inquieto me sentía muy incómodo una de esas noches yo llegué a un hombre vestido de negro con un sombrero negro en esa casa yo yo automáticamente yo siendo un niño yo lo que hice fue que pedí un grito eso fue una de esas noches y empezó a suceder cosas paranormales en la casa rodaban las cosas y y bueno a veces estábamos así sentados y cuando estábamos sentados por lo menos sonaba así un ruido como que alguien se lanzaba un gas así entre nosotros en el medio de nosotros como un espíritu burlón lo que llamaban espíritu burlón y y yo yo empecé a vivir esas ciertas situaciones iba personas a la casa a rezar y lo que sí yo notaba que yo era un niño yo me crié con mis con mis tíos como que éramos hermanos yo era el menor mis tíos me me hacía mucha maldad me entiende yo era el más pequeño pero me hacía mucha maldad entonces yo me molestaba lo que yo sí notaba que cuando yo me molestaba y yo yo me enfrentaba con mis tíos que eran mucho más grandes yo sentía mucho calambre en el cuerpo yo sentía calambre me invadía que ella rabia que ella rabia y yo sentía muchos calambres en las manos y en los pies que ese calambre me iba subiendo me iba subiendo se iba posesionando bien un calambre así como 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 un cable de electricidad me empezaron a suceder ese tipo de situación más se sumaba a eso que que mi abuela me maltrataba entonces aparte de eso yo fui creando algo a nivel a nivel como psicológico yo yo me ponía yo no tenía amiguitos así entonces yo me ponía en una reja a jugar y yo pegaba la cabeza de una reja y entonces yo decía yo me quiero ver de frente y entonces yo me ponía en esa reja mirarme en esa reja y yo de repente me veía que yo salía de mi cuerpo daba la vuelta y me veía yo de frente y yo me veía lo físicamente pero espiritualmente yo me veía de frente empecé como a desdoblarme siendo un niño y así bueno 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 mis tíos mis tíos por lo menos ellos ellos me pegaban y después cuando llegaba mi abuela me le decía mira esto ni se portó mal entonces mi abuela venía y me pegaba también entonces yo veía como injusticia hacia mi persona me entiende y entonces siempre me decía no que tu mamá no está aquí que tú que si mi mamá y mi papá se mueren este tú no vas a tener nada aquí te lanzamos a la calle me hacían cosas malas que a mi edad me hacían sentir muy mal pues que hoy en día claro uno uno trata de superar con el tiempo cierta situación y bueno eso me llevó como a una rebeldía como una rebeldía a mí nunca me llegaron a celebrar cumpleaños feliz de torta de pastel de bizcocho nada de eso a los demás sí pero bueno no importa casualmente yo nací el día de santa bárbara el 4 de diciembre y yo bueno como yo veía que a mí nunca me hacían nada yo siempre como el día de santa bárbara siempre hacen celebraciones yo me iba a uno de esos lugares a donde repartían torta repartían fruta y tocan tambor yo me iba a veces siendo un niño porque como yo no tenía mi mamá y en mi casa me trataban así me iba a esos sitios entonces me empezó a llamar la atención que si los tambores el tabaco la cosa en la gente me entiende y y este tipo de cosas siendo un niño bueno me empezó a llamar la atención eso y empecé a involucrarme en esa en esa situación cuando un día en una oportunidad yo ahí nos mudamos nosotros nos mudamos para otro estado llamado el estado huarico de venezuela yo fumaba tabaco siendo un niño fumaba tabaco escondido yo fumaba tabaco escondido y yo tenía una aquí en aquella época había una unas unas latas metálicas que era donde venía la leche esa lata metálica yo yo me iba yo tenía como nueve nueve años ocho años yo me iba por un monte por una mata de acapro y yo yo prendía velas ahí yo prendía velas dentro de ese pote de leche metálico y fumaba tabaco abajo de esa mata de 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 acapro escondido de mi abuela de mi abuelo y de mis tíos porque si no me iban a pegar bueno yo me la pasaba en ese estira y encoge haciendo esas cosas escondido pero yo le pedía mucho a los espíritus elementales yo le pedía el espíritu del aire el espíritu del viento el espíritu de la tierra pedía santa bárbara porque era lo que yo conocía yo en ese entonces no conocía maría alionza pero no conocía de maría alionza ni ni sabía que existía un espiritismo pues pero yo lo que iban a fiestica del día de santa bárbara por el día de mi cumpleaños más no sabía de la existencia de maría alionza yo era un neófito en ese tiempo de esa situación no sabía nada de eso lo cierto es que un día yo tuve un sueño con una mujer esta mujer tenía un vestido amarillo una capa azul tenía el cabello como color castaño y una rosa roja en las manos y esta mujer se me presenta en el sueño era como una selva y esta mujer me dice habían árboles grandísimo había un río y esta mujer me dice hola hijo cómo estás yo le digo bien y quién es usted ella me dijo fue esta palabra y yo ella no me dijo el nombre pero ella sí me dijo yo quiero que tú vengas a mi casa a visitarme y cuál es tu casa esta y me mostró pero yo veía era como la selva veía el monte y yo decía esta mujer vive en este monte decía yo y entonces ella me dijo sí yo te voy a esperar aquí algún día vas a venir yo me desperté de ese sueño y le pregunté a otra abuela que yo tenía y le dije abuela soñé con una mujer esta mujer tenía un vestido amarillo y esto y esto y me dijo así mi abuela me dijo esa es la reina María alionza y quién es la reina María alionza esa es una diosa que es de las montañas de sorte me despertó aquella me despertó aquel interés de saber quién era la reina María alionza que empecé a preguntar a todo el mundo le preguntaba quién era la reina María alionza entonces ahí empecé a averiguar la gente me decía no oye ella está con Huacaipur con el negro Felipe y son las tres potencias venezolanas ahí es cuando yo empiezo a escuchar de Huacaipur y de negro Felipe un día yo siendo un niño estando por allá en el llano viviendo porque esa es una zona de llano yo hacía cosas yo hacía cosas porque yo me instruía la sé de aprender yo me instruía por unos libros y leía y leía y leía y andaba hambriento yo de conocimiento y leía cosas y leía y preguntaba y leía cosas y veía y bueno aprendí ciertas cosas y entonces yo empecé a hacer baño y yo le decía a la gente no yo tú el problema que tú tienes yo te lo voy a resolver con un baño yo te voy a preparar un baño pero eso sí escondí oíste no vas a decirle nada a mi abuelo pero yo te lo voy a preparar y yo preparaba baño con hierba de repente era tanta la cantidad de personas que me buscaban que me llegaron a buscar a la casa porque la gente se pegaba a la lotería la gente se pegaba a la lotería con los baños que yo preparaba y aquello bueno yo lo hacía con tanta fe que la gente buscaba sus baños las personas cercanas a mí y yo hacía cosas en ese pueblo ¿verdad? había una mujer que ella se le metía como un mal espíritu y cuando a esa mujer se le metía ese mal espíritu habían hasta cortocircuito y se iba la luz en ese pueblo y esa mujer la agarraban como entre 5 o 6 personas y nadie podía ella era hermana de una conocida y entonces yo decía yo tengo que ir cuando a esa mujer se le mete ese espíritu yo siendo un niño yo le dije a esa conocida mía cuando a tu hermana se le mete ese espíritu llévame donde ellas la vayan a tener ¿era algo que te gustaba? yo así algo algo me 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 hacía que yo que yo hiciera eso y un día está en una fiesta que se llama la fiesta del botalón y de repente veo un cortocircuito y una mujer pegando grito y la montaron en una camioneta entre 5 hombres y se llevaron a esa mujer y la hermana fue corriendo y me buscó y me dijo Anthony vamos que mi hermana ya se le metió el espíritu en ese pueblo había un rezandero que fue para donde se la llevaron que ese rezandero lo que hacía es que la aliviaba pero más no le quitaba el daño entonces se la llevaron para donde el rezandero yo era un niño y mi tía me dice ¿para dónde vas tú? y la amiga mía me dice no yo me quiero llevar a Anthony porque Anthony sabe mi hermano no no mi hermano ajá ¿cuántos años tú tenías ahí? yo tenía ya aproximadamente como 10 años 10 años tenía le dijo mi tía le dijo no dígale a mi mamá y pídale permiso a mi mamá para que se lo lleve entonces ella fuimos y le pidió permiso a mi abuela y mi abuela le dijo ¿qué va a estar sabiendo ese muchacho? sí sí présteme lo que yo se lo vuelvo a traer para acá para su casa y me han llevado para allá me llevó la señora me llevó cuando vamos llegando tenían esa mujer en el piso y esa mujer se le metía un espíritu y tenía los ojos blancos y nada más ponía en el piso los talones y la cabeza porque el cuerpo parecía un arco y el hombre el rezandero del pueblo tenía una daga de San Miguel Arcángel y esa daga él la arrastraba por el piso alrededor de la mujer y estaba rezando cuando nosotros venimos llegando el señor desde lejos dice ¿quién es él? él no puede estar aquí ese es un niño y la señora le dice no pero déjenmelo pasar él sabe rezar claro ya yo me había comido libros y estampitas de oraciones y todas esas cosas imagínate y yo entro yo entro muy campante y yo me sentí con un poder de autoridad que el momento que yo entré el señor dice pase yo paso el momento que yo paso yo levanté mi mano y recé mi primera oración en el momento que yo recé mi primera oración el señor dice continúa hijo yo seguí cuando yo recé la tercera oración la mujer cayó al suelo en el momento que la mujer cayó al suelo el hombre le dice quien te envió y entonces la mujer contestó me envió este yo estoy aquí porque aquí a mí me enviaron fulana pero quien hasta que obligó a la entidad hablarle la entidad habló y dijo quien le envió había sido una tía de ella que le había hecho el trabajo después que pasa en lo que sucede eso yo vuelvo a rezar y sigo rezando y la mujer cae nuevamente al suelo y el señor me dice sigue rezando y seguimos rezando mientras el señor rezaba lo de él yo rezaba lo mío la mujer cae al suelo el ambiente automáticamente cambió porque era un ambiente que había como de tiniebla era un ambiente caliente y eso que era de noche porque te estoy hablando de las doce una de la madrugada y hacían era como un fogaje mientras estaba ese espíritu maligno seguimos rezando y de repente esa mujer se levantó sola se levantó del piso y la mujer dijo soy la reina María de Onza vine porque mi hijo me ha llamado vino y me echó la bendición me echó la bendición y me dijo a mí estas palabras te espero en mi templo te espero en mi casa ya la oscuridad se ha ido se ha retirado para eso he venido porque me llamaste así fueron las palabras de la reina en esa materia dijo que ella había apartado la negatividad y dijo estas palabras a ella tienen que llevarla a un centro espiritual un centro espiritual que se llama y dijo el nombre del centro espiritual que era en este sitio en tal lugar dio la dirección mañana temprano la van a estar esperando y así fue hasta que se retiró la reina del cuerpo de esa materia la maldad que a ella le habían hecho hizo desarrollar su materia ok mi hermano en cabeza de quien fue que vino Marelios en cabeza de quien de la misma muchacha que tenía la mala entidad ok y después de eso que ella te dijo que se iban a ver donde en su templo en su casa en su montaña ahí fue cuando yo comprendí que la casa y el templo donde ella se me había manifestado en un sueño era su montaña luego que pasó ese acontecimiento yo fui a visitar las montañas porque yo dije nada esto es lo mío fui para las montañas de María León y cuando yo pisé por primera vez la montaña de María León el lugar donde yo llegué fue el lugar del sueño donde yo estuve que tuve desde ese entonces yo yo ya me había ido de mi casa porque yo me fui de mi casa a los 11 años a causa de los maltratos y esas cosas yo me fui y yo empecé a vivir en un centro espiritual y de ahí me empezaron un desarrollo espiritual empezaron un desarrollo espiritual me empezaron a hacer mis limpiezas me empezaron a hacer mis ensalmes me empezaron a hacer mis velaciones empecé a leer tabaco empecé a trabajar a nivel espiritual a aprender a llenar a alimentar esa ansiedad que yo tenía de conocer del culto y bueno a empezar a misionar hacia las montañas de María León porque uno lo que busca en las montañas de María León son las fuerzas espirituales despertar esa energía despertar ese conocimiento de ese saber y esa sabiduría la montaña de María León bueno eso queda en el estado Yaracuy uno entra uno primero pide permiso en un lugar que llaman Indio Macho después que uno pide permiso en Indio Macho es que uno se mete a la carretera de la montaña adentro y es a donde tú llegas ya sea el sector sorte sea el sector el oro sea el sector Quiballo porque la montaña se divide en tres sectores hay creo que más sectores pero esos son los sectores que yo conozco donde se trabaja es un río tú llegas está el altar mayor que es el altar principal donde todo el mundo llega a pedir permiso este el río tiene diferentes pozos porque nosotros nosotros trabajamos esto es como una pirámide primeramente Dios todos los santos corte celestial después viene María León Sahuacaipuro y Negro Felipe después de ahí este es un culto totalmente aborígen indígena ¿me entiendes? es lo que predomina en el culto entonces viene que se trabaja la corte india la corte de las negras y de los negros hay gente que dice la corte negra no la corte negra es otra cosa y la corte de las negras y negro es otra cosa y la corte está está la corte de los juanes está la corte chamarrera yerbatera que son son viejitos que trabajan curaciones ¿me entiendes? está la corte de los juanes la corte de los juanes puede ser don Juan del dinero don Juan de la luz don Juan de la fuerza don Juan de la capa roja don Juan de la capa azul don Juan de la capa amarilla don Juan de la capa blanca don Juan de los caminos todo eso lo que tiene que ver con los juanes es solamente la corte de los juanes lo que ustedes allá le llaman este como es que que ustedes atienden a los niños pues son como los encantos los marasá los marasá exacto aquí nosotros le decimos los encantos aquí también se atiende esa energía o esa fuerza que son los encantos que se atienden con caramelos con miel y ese tipo de cosas también bueno se trabaja mucho con la corte india se trabaja también con la corte médica con la corte africana también se trabaja la corte vikinga la corte bruja y hay diferentes cortes lo que pasa es que cada quien es como dicen ustedes ustedes allá este tienen su su reglamento cada brujo tiene su reglamento igualito nosotros cada uno de nosotros tiene como un reglamento en una corte diferente nos desenvolvemos en una corte diferente que otras personas como una pequeña anécdota de que siempre y cuando uno utilice esto para el bien para un desarrollo evolutivo porque nosotros como seres humanos venimos a evolucionar como personas ¿me entiendes? si vamos a desarrollar una facultad ¿ves? la vamos a desarrollar pero para una evolución la vamos a desarrollar para un cambio de vida ¿me entiendes? porque la única misión que nosotros tenemos en este mundo y en esta tierra es simple como ser feliz ok aquí no no vamos a patinar para ningún lado aquí la única misión que Dios nos dio a cada uno de nosotros es la felicidad y donde usted no sea feliz ahí no fue si usted se siente bien haciendo las cosas de corazón y que la está haciendo con humildad y usted está evolucionando en su campo espiritual y usted está trabajando en su campo espiritual y usted se siente bien ahí fue estamos siempre a la orden y bueno saludos por allá y se me cuidan mucho pues ok está bien mi hermano ya tú sabes te me cuidas también ok ok hola Lady hola buenas eh ¿por dónde empiezo? bueno mi historia empieza desde niña yo no me monto yo no tengo el tal yo no soy bruja pero he tenido muchas historias con esa señora que está atrás de ti que me han llevado a hacer cosas cuando chiquita siempre se me metían unos gritos o sea yo lloraba de la nada y el que trataba de controlarme yo lo mordía para que me dejaran llorar porque era lo que yo sentía tenía que llorar 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 mi mamá que es de Barahona no sé si tú conoces un pueblo que le dicen Oviedo ya en Barahona sí familia es ligada la familia de mi mamá es ligada y estoy de aquí de los dos lados y tenía una tía que le decían la India que ella sí tenía altar yo te estoy hablando que yo tenía 10 años sí 10 años pues ya yo me había formado 10 años y me mandaban siempre para vacaciones dije para controlarme porque se me metió una cosa que tenían que dejarme enterrar en la casa porque si no te mordías te volaba encima y grito y grito y grito y grito y esa tía mía yo me acuerdo que cada vez que me mandaban para vacaciones me prendía tres velos y me pasaba un paño rojo por encima yo siempre de vacaciones de allá venía muy tranquila tranquila que no me daba eso a mí hasta psicología me llevaban porque decían que eso era algo psicológico en el colegio hasta que yo cumplí 15 años ella me llevó a un campo en Pedernales no me acuerdo ahora el nombre pero era una loma y me dieron unos baños con hojas y ese pañuelo que ella siempre me pasaba ella me lo dio que hasta el sol de hoy yo lo tengo y no sé para qué es el pañuelo tengo el pañuelo rojo guardado en una cartera y ella siempre me decía cuando estaba viva porque ella falleció siempre que tú necesites y sientas esa presión que te hace llorar agarra el pañuelo y yo ok yo duré años tanto sin sentir esa presión de que me hacía llorar hasta que nació mi segundo hijo que donde yo vivía había una señora en el frente que siempre se quedaba mirándonos porque mi hijo es de tu color y yo soy blanca ojo verde pero siempre se quedaba mirándonos siempre se quedaba mirándonos siempre se quedaba mirándonos y yo me puse mala y no encontraba ese pañuelo porque ese pañuelo yo lo dejé en la casa de mi mamá y duré días mala entonces ahí conocí la prima de un que el papá de mis hijos ella me dijo mira tú tienes que cuidarte porque tú tienes unos seres muy extraños que te hacen llorar y que se lloró y yo molesta porque es incómodo tu llorar y no saber por qué estás llorando le dije pero si tanto es unos seres porque se presentan y me digan que es lo que quieren y esa noche fue la primera vez que yo soñé despierta como uno le dice y se me presentó la señora Ana vestida de blanco y me dijo desde pequeña te estoy reclamando trataron de ocultarme pero yo estoy aquí yo huyendo huyendo le hice el sueño a mi mamá y mi mamá mira muchacha ya la India te quitó eso deja de estar hablando y yo no mami oye yo una mujer ya con dos hijos yo me soñé eso y esa señora que yo me soñé pero yo te estoy diciendo Sando que es un sueño que yo estoy viendo a la persona y yo le estoy sintiendo que me está tocando porque ella me pasaba la mano por el pelo yo tenía el pelo largo cuando es y me pasaba la mano por el pelo y me dice yo te vengo a reclamar yo te vengo a buscar y al fin empecé a visitar no a entrar a altares sino a visitar fiestas a curiosidad preguntando que que era eso que esto y que lo otro un mes antes de mi tía morir nosotros fuimos al campo porque nosotros somos médicos y enfermeras en esta familia a verla cuando yo entré mi tía se paró ya una señora de 110 años una morenita como tú con los ojos verdes así mi mito se para y me dice mi hija cuántos años que yo no te veía todo el mundo se quedó sorprendido porque la señora no hablaba y yo mi tía mi mamá vino a curarla y dice ella no a mí no me cura nadie y me mandó a sentar al lado de ella y me entregó un rosario y me dijo que ese rosario cuando yo decida sacarlo o darlo a conocer no sé qué me quiso decir con eso porque vuelvo y te digo yo sigo curioseando y preguntando qué es eso y yo le recibí el rosario no hay problema porque un rosario no va a ser nada malo mi tía la semana fallece fuimos al velorio fuimos al entierro el día de los nueve días pues yo me pongo mala duré diez días inconsciente cuando desperté tenía en mi mano izquierda el pañuelo y en mi mano derecha el rosario cuando vine en sí duré diez días en el hospital porque no sabía qué era lo que me tenía durmiendo vuelvo donde la prima de mi esposa y le digo mira me están pasando muchas cosas raras que yo quiero saber yo quiero tener conocimiento y empecé a preguntarle y ella me dijo ah mira que si yo qué que la gente se monte yo no me monto yo no sé lo que hizo háblame claro y ella fue introduciéndome o sea ella misma que hacía fiestas trabajaba porque ella sí se montaba y yo fui conociendo y conociendo y conociendo así fue que yo me di cuenta de que yo tenía un ser o un espíritu que me cuidaba y me han pasado muchísimas cosas con Ana de que yo misma de malcriar le digo si usted quiere demostrarme que usted está demuestre me ha quitado me ha dado me ha puesto que si nos tentamos duramos la noche entera está muy interesante lo que tú me estás diciendo pero realmente lo que tu abuela te pasó fue un do después de ahí ¿qué te ha pasado? después de que pasó todo eso que quedarte diez días sin conocimiento que me estaban diciendo después de los diez días yo despierto en el hospital del Ramón de Lara de la Fuerza Aérea es el perro de aquí no te preocupes que le está ladrando y cuando yo despierto despierto con una tía mía porque mami estaba buscando algo no sé y mi tía me dijo ay mi niña ya despertaste pero era en intensivo que yo estaba pero todos mis signos vitales estaban bien todo bien estaba hidratada todo bien pero durmiendo que no me despertaba cuando yo desperté me sacaron a sala de sala yo dije yo estoy bien yo lo que tengo es sed denme en agua necesito agua necesito jugo necesito algo frío me dieron agua y de ahí duré un día y al otro día como yo estaba bien y todos los análisis salían bien y todo bien me despacharon para la casa ahí empezó todo el mundo con la preguntadera que era lo que yo tenía que si yo estaba mala por algo que me hicieron que si fue que me violaron y yo no lo quise decir entre un trauma y por ahí se fue María Sebastián y yo lo único que decía déjenme tranquila yo no sé de que ustedes me están pero yo nunca solté ese pañuel y ese rosario todavía aquí están yo lo tengo pues pasó yo no volví a sentir nada hasta como te dije tuve mi segundo bebé que la doña Ana no quería que yo esté con ese hombre y me decía así en sueño si no lo dejas te pongo a pasar trabajo así mismo me decía y yo no le hacía caso y volví a soñar si no lo dejas como ya te lo decía a través de sueño o una visión que tú hacía como así en visión así como es lo que yo le digo a la gente es que yo no me sueño es como que se me presentan yo de pierda y yo oigo como es algo lejos pero te estoy diciendo lejos la oigo pero sé que hay alguien susurrando y me decía si no te alejas te pongo a pasar trabajo y como quiera te lo alejo y por ahí se iba y duré como dos o tres meses con lo mismo como una mamá dándote cantale tan con algo así hasta que de la nada no nos pusimos enemigos ni nada nosotros nos dejamos o sea yo él se alejó de mí yo me alejé de él yo volví parado donde mi mamá a pasar la mil y una porque yo era guardia ya tú sabes en esos tiempos que me le pagaban eran mil y pico de pesos en esos tiempos estoy hablando de 20 años atrás y yo pasaba trabajo porque de vivir bien arrimándome de mi mamá a tener que mantener dos niños una de ellas lleven para empezar el colegio oye yo pasé la mil y una aparte de que yo estaba estudiando en la universidad fue muy tuve que retirar la universidad tuve que hacer muchísimas cosas yo me acuerdo que hasta empecé a trabajar en un salón porque el dinero de la guardia no me daba y yo Dios mío pero yo trabajo y trabajo y no progreso yo quiero inscribirme en la universidad y qué sé yo a mí me invitan la misma prima del muchacho Ato Mayor yo no sé cómo se llaman eso novena que hacen cómo que le dicen a eso corría de toro algo así ajá y me dice vamos para allá que tengo un compadre que tiene una novena y qué sé yo que va a presentar uno toro o ya presento uno toro y güey no sé algo así yo le daba posita bien vamos yo me llevo a Dylan Dylan era el chiquito y me voy con Dylan para allá allá una persona que estaba montada con un misterio ahora mismo no me acuerdo el nombre de Jan Petron ajá se me acerca yo con mi niño sentado en una silla de lejos porque yo no tenía esa vivencia de ir a esos sitios yo he ido a horas tanto y cosas así me dice y usted que busca aquí tan lejos le digo yo oh que yo no conozco a nadie pero lo más lejos que yo tengo que ese señor estaba montado para mí era un señor normal que me estaba hablando que se venga para acá que su mamá viene digo yo mi mamá y yo por lo tanto mi mamá ni le guste esta vaina venga que ella va a hablar con usted y me ala de la mano con el niño el niño empezó a gritar gritar y yo ay Dios mío gritar y me sienta adentro de donde estaba yo tienen como un palo que se yo y yo me siento y ella me dice se le subió a una señora a esa vestida de amarillo y yo no pañuelos me dice oh viniste y le digo yo oh dígame tú quieres que yo te quite el castigo y yo le dije bueno si el castigo tan grande que yo estoy pasando porque usted me lo tiene pues claro yo necesito que usted me lo quite y me dijo te voy a dar buen trabajo terminarás lo que empezaste que era la universidad y vas a conseguir monetariamente todo todo depende si sigues mis reglas y mis normas y yo le dije y cuáles son sus reglas y sus normas y me dijo tranquila que yo te la diré bien hasta ahí bien pasó eso duramos los dos días ya y vinimos para acá a la semana me soñé o me llegó y me dijo sus reglas y sus normas y me las cumplí hasta que quedé embarazada del tercer bebé que no volví a hacerlo más lo que ella me mandó que no te voy a decir por secreto me huí de ella y yo todavía yo tenía allí peta casa estaba bien económicamente cuando yo quedé embarazada de mi tercer hijo la señora me dijo que por romper sus reglas ella me iba a dar un castigo y yo hablando con ella pero usted no se atreva porque usted sabe que yo pasé mucho trabajo con Dylan y Lizana con este muchacho que yo voy a tener ahora yo no puedo pasar trabajo porque un tercero sin papá y sin quien me ayude a alimentarlo ok escúchame mira entonces la regla era para que tú no tuviera otro hijo más sí que yo debí quedarme con los dos que tenía y cumplir todos los años con algo que ella me decía que yo tenía que usar que yo tengo que hacer todos los años entonces yo le dije así y me dijo ella verás que yo soy Anaísa yo soy doña Ana la dueña de las siete vueltas así me dijo y yo ay mi madre ya estaba asustada pero aún ese año yo embarazada yo lo hice lo que se hace todos los años que pasé ese año parino verdad duré sin mentirte mi abuela murió en el 2000 después del COVID 2022 no 21 sí en el 2021 yo duré desde el 2017 hasta el 2021 y sin sentir a doña Ana o sea ella no me venía en sueño yo ya yo no sentía yo no escuchaba aquella vocecita ni nada iba a fiel de palo ni se me acercaba le subía a cualquiera y ni me miraba o sea era un castigo tremendo perdí mi vehículo me lo quitaron porque me entré en debate con el papá de mis hijos y me lo me tuve que venderlo para dar de su parte y muchísimas cosas empecé otra vez a tener que trabajar muchísimo para traer la comida a mi casa rodé de casa en casa de la de mi hermano alquiló una pieza vendé mi trate trate bueno santa vivía arriba otra vez óyeme cuando mi abuela cae en gravedad me manda a buscar y yo voy mamá mire usted tiene que comer si no le voy a poner una sonda y que no muchacha yo quiero decirte algo y me secretea en el oído que vaya pedernales a medio de una tierra y yo le digo mire mamá usted no se puede morir sin yo venir de hacerse mandado que usted me está dando para allá para un tío mío que vive para allá me dice escúchame escúchame esa es otra abuela tuya no la mamá de mi mamá ok porque tú no hablaste de una abuela que te entregó no mi hermana de mi abuela ajá la hermana de mi abuela ok la que falleció primero fue la hermana de mi abuela que se murió te dije de 110 años y mi abuela murió de 108 ok gracias exacto cuando la mamá de mi mamá no mi tía la hermana de ella no la mamá de mi mamá y me manda a pedernales yo cojo pedernales te estoy hablando cogí el día 20 de enero del 2021 ellos allá le hacen en pedernales una celebración a la alta gracia o sea ellos esa familia de parte de mi abuela le hace eso los 21 20 para 21 ellos allá en pedernales en el mismo pueblo y a mi me mandaron para esa casa yo veo que tienen una celebración yo wow una celebración ay que bueno voy a comer carne y me quedo pero a mi me mandaron un mandado cuando estamos ahí que se yo que voy a las 8 de la noche un señor entra montado con candelo ya yo tenía conocimiento cuando la gente está montada y todo yo ahí abranle paso y búsquenle lo que él quiere mis primos le buscaron y él me manda me dice señas que venga y yo voy y le digo dígame me se abajen y le digo me abajo y me dice quien te mandó para acá se va a morir pero vete a buscar lo que ella te mandó que ella te mandó a buscar algo y yo le dije ah y que fue lo que él ya me mandó a buscar a la tierra donde ella te mandó que es la tierra que queda tú sabes entre pedernales que ahora mismo no me acuerdo en Nueva Rosa que es entre pedernales y es Nueva Rosa porque ella me mandó una finca que tienen para allá me mandó a buscar algo se parece a lo a la como que le dicen a la mamá Juana pero no es mamá Juana yo no sé que tiene eso eso está ahí pero yo no sé lo que tiene eso o que te mandan a buscar una botella y yo le dije al santo a Candero yo voy mañana y me dijo no oye te estoy hablando a las 8 de la noche vete ahora que antes que amanezca te llaman a darte la noticia y que tú tengas eso en la mano yo temerosa al fin que ya estoy pasando por el castigo de Anaísa me fui a esa hora con un primo mío en un motón a Nueva Rosa te estoy hablando de Pedernal de Nueva Rosa que tú sabes que en la calle todas esas vacas se ponen ahí en la calle nos fuimos a un motón a Nueva Rosa y en Nueva Rosa exactamente donde mi abuela me mandó estaba esa botella con una soga amarra yo la cogí botella y mi soga la entré en un pultico que tenía y me la llevé otra vez a Pedernal llegando a Pedernal a las 11, 12 de la noche llamaron que mi abuela falleció y ahí yo vine muy mala de para allá yo dije que mi abuela mandó a buscar algo para ella morirse y yo no pude llegar nadie supo explicarme de que era la botella todavía yo la tengo y nadie sabe explicarme están ahí porque son cosas que me dieron como dicen mis ancestros yo respeto yo después de eso volví a una fiete palo en Vallaguana donde doña Ana subió y yo me le acerqué le dije que yo necesitaba que ella me quitara el castigo porque ella me quitó algo muy preciado en mí y ella me dijo yo no te lo quité ella se tenía que ir y todo el mundo nos vio conversando como que ella la señora me conocía a mí y yo le pedí que me quitara el castigo yo le dije a ella que ella necesitaba para ella quitarme el castigo y ella me dijo tú quieres saber quién es Ana doña Ana yo dije sí yo sé quién es usted y yo sé que mi situación yo la tengo porque usted me la tiene y sí yo quiero saber quién es usted y me dijo yo en siete días te voy a devolver todo lo que te quité oye santo me dio día en cabeza de una señora y te voy a demostrar que yo soy doña Ana y yo le dije hágalo porque si usted me lo que usted tú tienes que devolvermelo ahora bien usted me lo devuelve y créame que usted tiene una fiel servidora para el resto de mi vida y santo que no me pare del mueble que estoy en siete días me devolvió mi gipeta mi casa mi situación económica hasta puesto en mi trabajo yo tenía mejor que el que tenía y hasta el sol de hoy yo cumplí ¿cómo fue este proceso? yo no me quiero acordar yo aquí en la guardia te dan desayuno con medicina y yo sabía llegar a la fuerza aérea con una cantina para traerle la comida a mis hijos porque lo que ganaban era para pagar la casa no me rendía a veces yo tenía dos mil pesos y se iban en nada esto es terrible o sea tú tenés todo que te sobra usted tenés buen trabajo buena ganancia buena entrada buen vehículo quedarme a pie a volver a coger vehículos que se me había olvidado coger una guagua a todo eso yo pasé de todo a dormir hoy donde mi hermano mañana donde una amiga dejar mis hijos con mi mamá y me a dormir donde una prima así quedarme sin cama así fue mi proceso por eso esa señora mi respeto para ella es mi madre y lo que ella diga que eso es sí y no importa lo que pida yo hasta hago lo que sea eso se hace aunque al otro día no tenga para comer yo digo no no esa señora pidió eso vamos a hacerlo que yo no quiero problemas a esa señora que yo no quiero